Saludos a todos amantes de las burbujas, las naranjas, el sushi, la gravedad y todo lo que te guste, y me dejes al canal para un vídeo más de Starblade, ya me puede volver a subir, me dice el Giru que haga unos reels así, posando con todos los trajes, a esta altura, o a esta, así, tres giros rápidos, arriba, en medio, y abajo, pero eso lo haremos para el final, cuando tengamos todos los trajecillos, bueno, porque estamos empezando aquí con este nuevo trajecillo, obviamente, no sé si adivinaste cuál trajecillo usaríamos en este episodio, pero bueno, recuerdo dejar en la caja de comentarios cuál crees que se utilizará en la que sigue, no creo poder desbloquear más trajes a partir de este momento, pero bueno, están, como siempre haremos la lista de los que tenemos, son muchos ya los que hemos ido desbloqueando, tenemos más de 30, y los estamos tratando de usar uno diferente por vídeo, aquí están, deja en la caja de comentarios cuál crees que utilizaremos, pero no hagas trampa, como Giru que ve el episodio, el nuevo, iba y regresa al vídeo anterior y dice, usarás este, bueno, sí, está bien, tú solo dejo un comentario, pero el día de hoy utilizaremos el monzón azul, porque es azul y hace que lleva, también le pondremos unos aretes que combinen con su monzonidad azul, traía estos puestos, pero yo creo que algo azulillo, como este, le vendrán súper bien, no me gusta poner lentes, así que lentes no los pondré, y bueno, estuve por ahí hablando y haciendo la misión secundaria de Enya, por eso vamos a comenzar terminándola, no hice las partes, no grabé las partes intermedias, pero sí las, este, la final, hablé con él, me mandó a la casa de ópera en el desierto, y así continuamos hasta que encontramos, bueno, que resulta que Enya es súper vieja, si no hubiéramos visto en la parte anterior del juego, porque dice que Enya es la primera, de las primeras cibercantantes, entonces, este, dice, oh, seguramente la ficha está mal, y se sorprende está ahí pensando que dice mentiras, o que los recuerdos analógicos, porque lo leen en un póster, no son confiables, no son tan fiables, pero bueno, vamos a ver, resulta que sus tarjetas de memoria guardan la información más importante en los lugares más seguros, entonces la canción la tiene guardada desde su época de, uh, más allá del destino. ¿Quieres averiguar algo? Bueno, encontré información importante, gracias a Excavador. Se trata de ti, es sobre tu vida anterior. Puede que sean solo especulaciones, pero parece que Excavador tenía razón. También encontré el título de tu canción. Te escucho. Eras un artista, pertenecías a una compañía artística. Pero esta fue la pista decisiva. Apareciste en una obra titulada Madame Máquina. La canción que cantaste en ese momento es similar a la que cantas ahora. Más allá del destino, así se llamaba. Más allá del destino, ¿es en serio? Sí, aunque esa no es la historia completa. Está bien, eso es suficiente. ¿Estás, estás completamente segura? Tengo más para contarte todavía. Ah, más allá del destino. Mi yo del pasado podría estar alentándome con esas palabras. Para que intente soltar el pasado que perdí y acepte lo que tengo ahora. Parece que mi obsesión ha sido un problema para varias personas. Pero ahora tengo a alguien que me cuida. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, supongo que tienes razón. Eve, gracias. Has hecho mucho por nosotros. Ok. Toma estos datos. Con eso podrás restaurar la canción más allá del destino. Muy bien. Gracias, Eve. Si no te importa, ¿podría pedirte que cantaras esa canción para mí? Ah, con mucho gusto. Por favor, Estelar Blade sin copyright. Si no me voy a tener que poner a cantar. Si tienen copyright, les pido, por favor, que dejen unas monedillas por ahí. Unos supergracias, deliciosos. Y a disfrutar de la canción. Unos supergracias, deliciosos. Gracias por ver el video. 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 Pues tuvimos la buenísima cancioncilla. Es la que hemos estado escuchando de fondo en muchos niveles. Unos dos, cinco puntos de experiencia. Perdón, atentamente, concentrado, poción concentrada, pero... Ah, Eve, bienvenida. Si me hubieras avisado antes, habría preparado algo para ti. ¿Preparar algo? Enia, no pasa nada. Tu canción me alcanza. Terminar con ver el video. Ah, ¿ya te ibas? El tiempo pasa volando cuando estoy contigo. Uh, 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 en intentándose ligar a ir. Volveré, no lo dudes. Hay mucho que hacer. Bien, pues hemos completado la misión con Enia y ya podemos irnos de aquí... Hacia la misión con Enia y ya podemos irnos de aquí. Ya estás listo para participar. Ya estás listo para participar. Viajaremos al espacio, así que el trayecto va a ser muy largo. Entonces deberías ocuparte de todo lo que necesites hacer en Sion antes de partir. Maldición. Si te diriges al elevador orbital ahora, no podrás seguir progresando en las misiones secundarias ni viajar libremente a otras áreas. ¿Quieres continuar? No. Necesito bastante tiempo. Claro. Tómate el tiempo que quieras. Bien, lo que vamos a hacer entonces es una pausa hasta aquí de este video. Y voy a hacer una misión secundaria que me hace falta, que es de atrapar un pescado. Y no sé qué otras cosas necesite hacer. Así que, bueno, una pequeña pausita. Volvemos para que el video, bueno, también no se haga tan tan largo. Así que, bueno, una pausa. Bueno, pues hemos vuelto después de haber hecho... Hemos vuelto después de haber hecho una pausa. Fui a realizar un par de misiones, pero haces una y se te activa otra. Y salió otra de pesca, donde debo obtener 20 peces diferentes. Tengo como 14, entonces me dio flojera ir a los demás. Quizá lo haga después y si no se puede volver, pues no. Así que, vamos al espacio. Sé que esta no es la mejor ropa para ir al espacio, lo sé. Y es probable que lo ideal sería que nos pusiéramos ropa para ir al espacio. Por ejemplo, ropa para el espacio para esta Lili. Ropa del espacio para Aarón. Y ropa del espacio para el robotsito. De igual manera, lo ideal sería, entonces, cambiarnos a la ropa del espacio. Traje de astronauta. Y, bueno, ya pondremos el traje de baño en otra ocasión. Hoy volveremos a ser astronautas. Así que... ¿Ya estás lista para partir? ¿Tienes todo? Dirigirse al elevador orbital. Ed, acuérdate. Viajaremos al espacio, así que el trayecto va a ser muy largo. Entonces, deberías ocuparte de todo lo que necesites hacer en Sion antes de partir. Pues ya, ya, sí, ya está. ¿Adam? Esperen. ¿Eh? ¿Qué sucede? Quiero pedirles algo. Quiero visitar un lugar antes de partir. Oh. ¿Cuál? ¿Podríamos hacer una parada en Neidos 9? ¿Sí? No debería haber problema. Pero, ¿por qué? Hay un taller ahí que antes usaba como escondite. Ahí hay algo muy importante para mí. Bueno, este... Deberíamos esperar entonces. ¿Saben qué si estoy pensando? A partir de este punto me parece que ya no es reinicio. Es el fin del juego. Y Edios 9 va a ser un momento complicado. Ya que lo que se me vaya ahí no hay forma de volver a Edios 9 nunca de los nunca jamás. Entonces, por lo que serían un poco largos los videos. Ya que iríamos avanzando yo buscando absolutamente todo. Haciendo pausas donde se pueda. Obviamente, o sea, no videos largos. Pero sí donde no avanzaremos suficiente. Y quizá tendríamos que pescar las cosas. Pero bueno, es que ese traje de la pesca se me hace muy pesado. Vámonos para Edios 9. Bueno, si así lo quieres iremos, Lili. Gracias. Y como iremos a Edios 9 antes del elevador espacial, pues volveremos a ponernos nuestro fantástico traje de baño. Sí, Edios 9 en traje de baño. ¡Uh, miren una feria! Ahora, aquí debería yo ir siguiendo una guía. Está repleto de activas de intercepción aérea. Va a ser difícil cerraros. Oh, es como en estar... ¿No puede ser un círculo de un lado? Creo que todos los caminos van a estar así. Descenderé y lo resolveré. Nos vemos cuando termine. Bueno. Hacemos unos 8 minutos para avanzar un poco aquí. Me encanta el detrapodo. La verdad es que me gusta mucho. Bien, ustedes quédense con su ropa de astronautas y volverá a modo trajecito. Habrá que ir aquí haciendo pulsos, revisando. Hay cajas, hay de todo. Entonces, vamos un poco lentillos. Comenzamos. No sé de cuál será, pero... Ok, estos me gustan. Son demasiado fáciles, pero están entretenidos. Disfruté mi la forma de abrir una caja. Un par de cosillas. Y es que aquí hay unos trajes que no podremos obtener después. Entonces, hay que ir viendo. Y yo creo que saben qué. Voy a agarrar la guía. Es que vi en la guía de los trajecitos. Y justo esta es la única oportunidad que podemos venir aquí. Así que, a ver. Vamos, vamos. ¿Qué será bueno hacer? Llevamos unos 18 minutos de video. Vamos a dejar el video hasta aquí. Sirve que yo voy viendo la guía. Y una vez vista la guía, este... Ya avanzamos un poco más sabiendo qué hacer. La verdad es que pensé... ¡Ay, los consigo en la siguiente vuelta! Pero es algo que no quisiera yo repetir doble vez. Porque en la segunda vuelta obtienes un color diferente. Entonces, este... Bueno, pues dejemos este video hasta aquí. Recuerden dejar un deliciosísimo y sabrosísimo like. Si les gustan las naranjas espaciales, los taquitos y cualquier tipo de alimento sabroso. Y nos vemos en el próximo video de Stellar Blade. Por cierto, para llegar aquí al parecer había que completar una civilopedia. Y... ¿Dónde está mejor aquí? Un lindo y chabrocho bronceado de Yves. Así que disfrútenlo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.